¡Aví a los queridos dios! Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, aquí encontramos, por primera vez se va a sacar en los negritos de Llanas, la bandera de Llanas. El rojo pertenece a lo que es la lucha, los hacendados contra Antil, los yanacinos han luchado contra los hacendados de Antil y de Coyotá. El blanco pertenece al paz, el verde pertenece al mismo campo que nos ofrece la naturaleza. Y aquí tenemos al patrón San Santiago de Llanas y aquí la ganadería de Coyotá y el Ruinas de Quilcay. Como producimos el maíz, los trigos, todos los cereales que se puede ofrecer en Llanas. Esa era la bandera de Llanas. Estrenando su bandera y al compás de la banda de músicos, se inició la víspera de la Danza de los Negritos, del centro poblado de Llanas, ubicado en el distrito de Huachis, provincia de Wari, Ancash. El 23 de diciembre a las 5 de la tarde empieza la Danza de los Negritos, del centro poblado de Llanas, según dio a conocer Huildo Rubina Miranda. El mes de diciembre empieza el 23 a las 5 de la tarde, empiezan los negritos con vestimenta de color negro. El día siguiente, el 24 a las 3 a 4 de la tarde sale con la vestimenta, lo que dice el cotón. Y ya de ahí damos la vuelta en nuestro centro poblado y de ahí en la noche, 24 en la noche, adoración en la iglesia en la noche, 12 y punto. De ahí salimos con Pachaguayachi, lo que dice, ¿no? Cotabarachi, lo que dice. Y de ahí el día siguiente, el día siguiente, 12 igual, adoración, 12 de mediodía. Y de ahí ya termina el 26, ya el 26 empezamos con la chunca, la toda, ya el 26 a las 4 de la tarde a las 6 a 7 de la noche es la despedida. Y de ahí ya, acá está ahí ya. ¡Gracias! 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 Me comprometió un año para ser funcionario y ahora pues le estoy cumpliendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!